Una vez tenemos súper estirada, transparente casi, la hoja de masa filo, vamos a pincelarla con mantequilla derretida que no esté muy caliente. Preferiblemente habría que poner mantequilla clarificada, yo en este momento no tengo, así que voy a pincelar la lámina y a continuación pondré el relleno. Ya hemos pincelado con la mantequilla toda la lámina, ahora he puesto un trozo de membrillo con queso encima y ayudándonos de la tela vamos a ir formando un paquete. Iremos pintando también un poco, formamos así el paquete y vamos girándolo como un rollito de primavera, ¿Veis? Ahora nuevamente lo pincelaremos con mantequilla y lo hornearemos. Nuestro siguiente paquetito va a ser de manzana con piñones, así que vamos a poner la manzana la manzana hacia lo largo y los piñones pues repartidos entre la manzana. la acomodamos, ahora le vamos a poner azúcar y le vamos a espolvorear canela. Ahora ya nuevamente formaremos el paquetico para posteriormente hornearlo. Ayudándonos del paño, primero vamos a cerrarle los lados, ya sabéis la masa la tenemos también pintada con la mantequilla, vamos a cerrarle así los lados para que no se salga el relleno y ahora vamos a formar el paquetico. Lo hacemos rodar por el paño. Perfecto, y nuevamente lo pintamos con la mantequilla. Tenemos el horno precalentando a 180-200 grados, ahora meteremos los dos paquetes a media altura y los tendremos pues hasta que veamos que se nos está dorando la masa. Los ponemos sobre la bandeja de horno con papel vegetal y ahora ya a hornear. Acabamos de sacar del horno nuestros dos paquetitos, ahora los pondremos sobre una fuente, les espolvorearemos azúcar glas por encima y cuando estén un poquito templados a comer. Y este es nuestro dobladillo de manzana y piñones, que está riquísimo. Y aquí os muestro ya partido el dobladillo de manzana y piñones. Está diciendo cómeme. Hemos abierto el dobladillo de membrillo y queso. Mirad la cantidad de hojillas que se le han formado a la pasta filo. Está súper crujiente, fina, delicada. Está excepcional, de verdad. Está súper crujiente, fina, delicada. Gracias.